Como resultado, Pellín y su familia estuvieron en nuestra casa, cenamos juntos. Te diría que ya no tienes que decirme más, pero aún así dime, porque escuchar tus historias es muy divertido. No puedes imaginarte, Honor. No lo adivinarás. Ya, déjame intentarlo. Por favor. Ahora tendrás que casarte con Pellín, ¿no es cierto? Amigo, tienes una obsesión con Pellín. La tengo. He estado enamorado de ella desde niños, pero no ha podido ser por tu culpa. ¡Ja, ja, ja! ¡Bromista! Anda, dime lo que me ibas a decir. O si no, creo que voy a tener que seguir adivinándolo. ¿Quiénes crees que serán los socios de la nueva compañía Arcaoglu? Pellín de Miran y Kerim Arcaoglu, obvio. Pellín de Miran y Masid Arcaoglu. Sí. Eso es muy bueno. Espera, Honor. No has escuchado lo mejor. Neriman vendrá al yate esta noche. ¿Qué? Neriman y yo aclararemos las cosas, amigo.